Hola, hola, bienvenidos a este canal. Yo me llamo Sara. El día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial que pues no es algo pues nuevo como quien dice, pero es una técnica que a mí me gustó, que ya lo había visto desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, pero decidí este año utilizar y apoyarme en una barrita de jabón como esta, porque yo siento que utilizando una barrita de jabón puedo planchar mi ceja, puedo acomodarla a la forma que yo quiero y a la vez me ayuda a hacer mi diseño de mi ceja un poquito más fácil y como que de cierta manera agarra un poquito más de producto para este o lo que uso para mi ceja. Ahora, antes de comenzar, las barritas de jabón que yo recomiendo para hacer el planchado de ceja son los que son, son los que son, son estos, que son más como que sin menos color, o sea que no son blancos o que son rosas, que son como que más transparentosos por decirlo, entonces este tipo de barrita es la que yo recomiendo, recomiendo, claro, puedes ir buscando el jabón que más se te acomode, pero pues sí, vamos a ver este tutorial rápidamente que espero y les guste. Comenzando voy a cepillar un poquito mi ceja, voy a acomodarla y voy a mojar un poquito la barra de jabón y con mi cepillito para ceja voy a empezar a planchar y acomodar mi cejita de poquito en poquito. Si no tienes la ceja muy poblada, de todos modos puedes hacer esta técnica, pero si eres de las mías, que tienes mucha ceja, pues es perfecta para acomodar tu cejita a tu antojo. Y se puede ver un poquito la diferencia entre planchado y no. Luego, antes de que se seque completamente el jabón, voy a diseñar, voy a acomodar la ceja. Ya si la quieres más desgreñadita o más planchadita, ya depende de ti, ya ven que hay ciertas modas que ahorita se está usando, que se utiliza algo desgreñadita la ceja. Luego tomo este cotonete y, mojado claro, voy a limpiar el exceso de jabón que esté alrededor, porque si, o más bien dicho, cuando me ponga los productos encima se van a notar. Entonces es muy importante que limpies esa área, ya sea con un cotonete, con una toallita húmeda que limpies alrededor de lo que es la ceja, antes de que utilices correctores o cualquier otro producto. Y pues ahora vamos a rellenar, a diseñar la cejita. Yo estoy utilizando polvo para ceja, este es de Unique. Y quiero ir un poquito más con un diseño más natural para mi ceja, pero ya dependiendo de ti, de tus gustos, si la quieres hacer más dramática, más sencilla. El chiste nada más es aquí que acomodes la ceja para que sea un poquito más fácil el proceso para ti. Y aquí es donde les digo que es muy importante que limpien alrededor de la ceja, porque cuando pongan el corrector se va a notar mucho que tienen jabón seco en la piel. Entonces sí es muy muy importante que limpien toda esa área primero. Pues así finalizamos este tutorial. Como pueden ver, este es el resultado ya final, ya poniendo mi base de maquillaje, demás de correctores, polvo y etc. Y como dije, yo al menos yo siento que facilita mucho más al diseño de la ceja y pues te planchas tu cejita completamente para que se vea más bonita y no se desgreñe, no se despeine este durante el día y pues te ahorras un poquito más en utilizar como que geles y de ese tipo para la ceja para terminar de sellar pues tu ceja. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme en este video. Espero verlos en el próximo, así que no olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho y regalarme ese dedito arriba si te gustó este tip de mí para ustedes. Así que muchas gracias, cuidémonos de unos a otros, seamos amables y pues nos vemos a la próxima. Bye.